las miren que está en Jesús amén vos lo de mi patrón que piensas que el pobre soy yo pobre es el dice un canto no soy pobre porque yo soy rico no soy pobre porque tengo a Cristo mas los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos y tenemos el ejemplo de Lázaro y el hombre millonario que día a día hacía banquete con esplendidez, hermano, paquio rico día a día está en banquete que tenía mucha riqueza trompa lo puede hacer, bien millonario sin embargo no tiene tiempo porque ya se metió en la política ya anda bien ocupado ¿cuál banquete tiene? banquete de problemas que sabroso ser rey no más ser rey, hermano, no que bonito ser predicador para la responsabilidad de estar hablando que bonita es que muchos predicadores logran que sus seguidores los hagan millonarios yo digo que le hicieron que coma uno que la iglesia creciera me dieron pa' con él pues que me como, hermano, que tanto gastan entre todos pero que me haga bien millonario y era hermano, claro ya con Mercedes Benz con Correlox con Maragas y de la quega mansión que se compró a cuesta de sus seguidores y pero vean que no me quiere seguir nadie nomás ustedes, hermano por el Señor y no es a mí no, es un decir porque la gente supuestamente sigue Jesús y anda tras los lobos rapazes bueno, haciendo como millonarios y donde están los de a mil y a ver cuantos y cuantos de hijos y esas imensas y ahí está la gente dando su dinero, hermano para enriquecerlo más ahí nos saquen la lista de los hombres más millonarios como predicadores hay más la lista, hermano de particular al Señor Jesús bendito hermano, parece que fuera un sueño que la gente sea tan ciega hermanos míos que acaso no vean la realidad de la situación que nuestros salvadores están en la condición de hombre hermano no tenían ni dos de ajustar su cabeza aleluya no, porque no tenían si eres el dueño de todo el universo con todo lo que existe sino que anduvo como un hombre que nada más lo que traía puesto y ya cuando lo crucificaron se lo quitaron y se la rifaron la capa, hermano los soldados ustedes lo pueden ver que no puede ver esa realidad la gente, hermano que está le dando a esos hombres mentirosos y los rapaces no puede ver la realidad con las escrituras con lo que son no lo pueden ver si está clarito por eso la vida de Dios viene sobre los hijos sobre esos hombres, hermano yo no quiero que nadie no venga sobre mí preféreme con ustedes al cielo y si es que le están echando ganas que con un millón de fentes quieran todo Dios sabe por eso por eso échenle sí, sólo de esa cosa sí, échenle ganas demuéstrenle a Dios no a mí ni yo le voy a mostrar a ustedes le vamos a mostrar a Dios que quiero con él gloria a Dios ¿verdad? esa es la situación en la que estamos viviendo camino de santidad camino de santidad y en los redimidos debe de haber en eso puede usted decir gozo perpetuo pero no porque como no voy a tener gozo en esta tierra si estoy rodeado de riqueza nada me falta ¿para qué sirve la riqueza? ¿cómo se podría describir el camino de la santidad? la santidad apartado de mal apartada la santidad es apartarse de mal sé que estoy haciendo algo mal vale, paro sé que estoy yo estaba fumando nunca más sé que bebía no huevo a beber sé que andaba de mujeriego no huevo a estar con otra mujer no mantengo la mía y lo que andaba le va a parar le va a levantar por eso Jesús le va diciendo quítese de vosotros sobre creyentes que ya son creyentes ¿por qué dices? ¿se supone que ya se lo quitó? no no dijera quítese de vosotros toda ir a una juretería no dijera si los que ya se traen a Cristo son impecables no dijera eso amén aleluya no dijera eso quítese de vosotros toda ir pero es que me hacen enojar no, ¿qué hacen? eso no es como no, ¿cómo que me hacen? además que yo al ver un hombre ay, ya me hizo afeminado este hombre mira qué chulo está ya me hizo afeminado causa la belleza de este hombre ay, qué chulo hay otra sella no, hermano ay, este ya me hizo pelear la gente ya lo trae por dentro y nada más se lo provocan amén pero cuando Jesús saca todo lo que el diablo metió en mi vida ¿qué dice? que dice ya en la piso de San Juan ¿qué dice? el Hijo de Dios vino Jesús a deshacer las obras del diablo él vino a deshacer las obras del diablo ¿qué obras del diablo puso en mi vida? me decía cada quien le echa lápiz a su condición quitó de mí lo que el pecado que fuera él lo vino a deshacer y por eso los hijos de Dios no practican el pecado no practican porque le saben saben a quien le creyeron saben en quien creen no para nos salgamos del pecado no para tener la salvación no la salvación ya la regaló consecuencia de haber creído en la salvación es apartarse del mal por eso ya está apartado para Dios santidad está apartado para Dios nada más vivo en el mundo pero ya no soy del mundo estoy en el mundo pero ya no practico las cosas del mundo el mundo se goza en las cosas del mundo los hombres carnales piensan en lo terrenal solo piensan en lo terrenal en los deleites temporales del pecado en eso piensan dice la escritura que es lo que hizo Moisés repito que es lo que hizo Moisés rehusó en lo que es lo mismo no creyó que él era de los egipcios él por fe creía que era de los hebreos que estaban sufriendo la esclanitud yo soy de esos hombres que el pueblo de Egipto está oprimiendo quien representa entonces ahorita a Egipto la bola de demonios y el líder hermano el faraón viene siendo un satanás con todas las bolas de demonios que tiene oprimida la gente en el pecado haciéndoles creer que lo que ellos están haciendo está bien tiene su decisión por eso le puse en la mañana le dije pues si yo quiero matar ¿por qué me molesta? yo quiero matar mi gozo es matar ¿por qué paran a los mazones? ¿por qué los encarcelan? ¿por qué los matan también? pues está prohibido matar hay cosas que Dios prohíbe y los hombres las aprueban y ellos lo hacen el gobierno lo permiten los líderes religiosos lo permiten entonces ¿por qué? ¿por qué voy a parar? ¿qué tiene de malo? y hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo malo llaman malo hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas hacen luz creen que esa es la vida a que le haga a Dios está bien perdido el mundo bien perdido por eso nosotros tenemos que agarrar estas verdades y ponerlas por obra y platicárselas a que Dios les pueda hacer no quiere decir que ustedes van a ser predicadores platican como la mujer sarmatiana díganle si ustedes le hacen caso a Jesús vida eterna asegurada lea la escritura lea la escritura y no te vas a hacer por lo que nos platica de lo que está escrito y yo corroboro que lo que le está diciendo lo dice la escritura cuando hablamos mis ocurrencias no va a servir de nada se perdería juntamente conmigo Jesús quiere que sus creyentes estén caminando el camino de santidad hermanos no es que yo quiero santidad que dijo uno que se fue de aquí que venía no se lo hermano que nos quiere una iglesia de puros santos puros perfectos pues es lo mismo perfecto y santo bueno y que yo soy el que la quiero si el Señor es el que la quiere y si la quiere yo también quiero aleluya conmigo quería que los niños se salvaran conmigo no hermano quería que los mataran de la que Dios estaba mandando ahí va pero conmigo te vas a escapar de la presencia de Dios y era profeta hermano yo si me callo así me voy a ir con el Señor hermano no me voy a callar mientras viva no me voy a callar aquí no quieren que les hable a la gente hermano Carlos usted usted platica mucho pero platico de Dios mi boca está libre estoy haciendo trabajo y estoy hablando de la gente como le habla a Diana trabajándole ahí y hablando de eso y su trabajo y su trabajo y su trabajo y su trabajo está libre entonces sus también la hemos callado hermanos ustedes tampoco que inviten que inviten y que mi si no quieren ustedes cumplieron Dios tiene misericordia de la gente pero la gente no se la tiene aleluya es que chistosa es la gente Dios tenga misericordia de nosotros ahora lo dice yo lo he oído Dios tenga misericordia de nosotros pues nos tiene como que nos tenga nos tiene yo debo de tener misericordia y me tengo que apartar de lo que me daña y si no me aparto así me va a ir porque que cara tengo yo ustedes tampoco porque aquí están fíjense nomás que cara vamos a tener para decir si yo no sabía como que no sabía si Dios mío Dios mío estaban viendo mi palabra aleluya lo que le hizo a Dios está en la vida de Dios está destruida esa necesidad y fuego eterno y azufre ¿entiendes? ¿cómo dice la Biblia que estamos de Sodoma y Gomorra? ¿cómo dice que están? ¿sufriendo el castigo del fuego pasajero? no dice ahí Judas está sufriendo el castigo del fuego eterno las almas de él no son sus cuerpos se visitan imagínense le lloró fuego y azufre y en la vida real está Dios no dejó o sea dejó la prueba de que hizo eso el Señor ahí hay demostración de que hubo una destrucción después fue muy azufre demostrado dicen los que lo centralizaron en el Mar Rojo los ciblaritas los carros dejaron allí están donde pasaron allí se hundieron para que vean para que vean que a la ciencia le demuestra que lo que inicia la estructura se cumple aquí en la letra en donde dicen que el arca de noé se acertó pues ahí está todavía la evidencia hay gente que no cree que en los bosques huelen y han volado como que no no Dios no existe eso es Saturno como se puede decir si existe una gran creación existe todo poderoso como que no existe existe un gran creador que no lo ha visto pero no tengo la dicha de verlo pero sé que estoy viendo su gran creación las cosas invisibles de él porque él es invisible la ha demostrado con la gran creación que más demuestración quiero si hay una gran creación que me dice que la computadora diga no a mí no me hicieron a mí no me hizo el hombre pues no son los que le inventaron con la capacidad que Dios les dio pero eso no puede negar no puede negar que no la hizo el hombre y el hombre sí descarado dice no la casualidad y la casualidad hizo todas las cosas mira nomás la naturaleza la nada por ser nada hizo la creación la nada es Dios se hicieron necios hermano los que creen sabios se hicieron necios lo dice la escritura el hombre nació de mujer cortos días hasta sin sabores hermano conviene que nos humillemos en conclusión y que cada quien en su propio corazón decida vea lo que vea oiga lo que juega caiga lo que caiga a bien de su santidad amén aleluya porque delante de Dios estamos todos muy desnudos hermano todo lo que hacemos en lo largo de nuestra existencia o corta de nuestra existencia todo lo tiene Dios bien conocido que grandeza de él que para lo que nosotros estamos viviendo para ver esa historia porque ya conoce el pasado el presente y el futuro no le son ocultos a él yo no yo no cambié yo no cambié de Dios hermano cambié de la ceguera a la luz Jesús nos llamó de las tinieblas a su luz admirándose nos dio el entendimiento para salirnos de esas religiones baratas que para nada sirven más que para estar sacando el dinero la gente y cómo se enriquecen los los rapaces cómo se enriquecen pues yo ojalá que nomás comieran de ahí tienen que comer que están secando miren pero la riqueza que la gente les hace tener mientras que la gente se está muriendo ya en otros países lo dije muy claritamente la vida otra vez cuando a Pedro se le estaba dando y a los apóstoles lo que les daban ellos lo repartían hermano no se quedaron no se mochicaron nada qué diferencia tan grande que no puede tener eso la ceguera tan grande que tiene esa gente que sigue sigue esa gente que Dios les ayude que Dios les dé capacidad de poder responder a cualquiera que les pregunte y quien cree yo he creído en un poderoso no un Dios pintado como en otro tiempo en la ceguera ahí estaba yo de ciego diciéndole a la imagen de Tampa que dicen que está viva si era mi nojito si era mi nojito yo de mi ignorancia pues que a mi va a cerrar un loco es una estatua que va a cerrar un loco lo teníamos dos bien cerrados hermanos para estar pidiendo que me cerrar un loco yo tenía todos bien cerrados algo de de Schiaverla de Tecomana a Tampa lo que me dijo un porrazo que Dios no me permitió que me muriera para tener un pollo yo tuve esa historia y menos aquí hablando la grandeza del todo poderoso hermanos y de sus advertencias y de sus promesas voy a Dios